Es uno de los nombres que más suenan en los festejos taurinos de la región. El maestro que todas las plazas quieren tener para sus grandes tardes. Eugenio de Mora es, en definitiva, el torero con mayúsculas. El ser torero, el torear un toro, no es comparación. Para mí no es comparable con nada de lo que he vivido. Hay momentos muy duros, muy difíciles, que se pasa también muy mal. Pero al final, si pusiéramos una balanza entre lo bueno y lo malo, hay más positivo que negativo. Actualmente vive un momento dulce, con una de las mejores rachas de su carrera. Pero su amor al toro vino desde pequeño. Mi padre quiso ser torero, él era banderillero también. Y entonces, pues, los momentos que teníamos de tiempo libre, de fines de semana, pues nuestra actividad siempre era algo relacionado con el mundo del toro. Su alternativa se produjo en la Plaza de Toros de Toledo. Y el cartel de esta tarde no pudo ser mejor. Curro Romero y José Tomás. Un momento de gloria que, afortunadamente, se ha repetido muchas veces en su carrera. La plaza que más satisfacciones le ha reportado es la de las ventas. Pone a los toreros en su sitio, o que de verdad los toreros empiezan a ser importantes cuando empiezan a tener tardes de triunfo en Madrid. Es la plaza más dura, más exigente y más importante que existe. Entonces, cuando uno triunfa allí es lo máximo. Para un torero pensar en clave de futuro es difícil. Su tiempo natural es el presente, pero a día de hoy Eugenio de Mora posee lo más importante, aparte de sus cualidades sobradamente demostradas, la ilusión. Sigo con ganas, sigo con la ilusión de un chaval que empieza y, bueno, pues, hasta donde llegue. Esa ilusión que hace que las plazas en las que torea se llenen. Por eso, asegura, no podía vivir en mejor tierra, más a colación de las medidas tomadas por el parte del Ejecutivo Regional y que han convertido Castilla-La Mancha en referencia mundial del toreo. La fiesta de los toros es algo que es del pueblo, es algo que se lleva muy dentro, que la gente lo vive y cuando una cosa se siente con esa fuerza y se vive con esa intensidad, pues siempre perdura y siempre existe. Y aquí en La Mancha es un orgullo ser manchego y sentir la fiesta como se siente aquí. Pues esperamos que esta tierra siga habiendo muchas salidas por la Puerta Grande.